Pequeña y grande Frida Kahlo, por María Isabel Sánchez Vergara y G. Van Eng. La pequeña Frida nació en Coyoacán. Bastaba verla para saber que era especial. De pequeña tuvo una enfermedad rara. Le dejó una pierna delgada como vara. Pero Frida decidió ser una chica valiente. Había algo en ella que la hacía diferente. En un autobús se subió un día y... patapum, pim, pam. Se acabó su antigua vida. Pasó tiempo en la cama a la virulé. Solo se entretenía dibujando su propio pie. Por fin decidió que, gracias a un espejo, pintaría autorretratos que mostraran su entrecejo. Entre cuadro y cuadro se puso por fin buena. Era hora de conocer una opinión ajena. Diego Rivera, al verla, se quedó turulato. No sabía qué le gustaba más. Si ella o sus retratos. Lo suyo fue un amor de lo más original. ¿Cómo se podía ser tan distinto y a la vez tan igual? En sus cuadros, Frida cantaba cómo se sentía. Sus penas, sus enfermedades y alguna alegría. Y llegó el día de su primera exposición. Sus extraños retratos causaron sensación. Al mundo entero se le caía la baba. A aquella mujer, nada la paraba. Porque si algo aprendieron de la pequeña Calo, es a decir, ¡Viva la vida! Y adiós a lo malo. Y colorín colorado, este cuento-biografía se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande Coco Chanel Por Isabel Sánchez Vegara, ilustrado por Ana Alvero Esta es la historia de la pequeña Gabriele, que de mayor se convirtió en Coco Chanel. En el orfanato, las monjas la veían muy rara. Era diferente y eso disgustaba. Pero Coco tenía un don especial. Le gustaba coser con aguja y dedo. Por el día cosía. Por la noche cantaba. Y cuando dormía, adivina qué pasaba. A una amiga especial le regaló un sombrero. Era distinto. No parecía un florero. Sombrero a sombrero, abrió una sombrerería. Aquellos sombreros algo tenían. Las señoras de entonces, entre blondas y corsés, no podían comer, ni siquiera un canapé. Coco decidió pasar a la acción. Sus sencillos vestidos llamarían la atención. Por fin llegó el día de su primer desfile. Hubo quien pensó que aquello era un vacile. Pero Coco demostró que para ser elegante, no hacen falta adornos ni lentejuelas brillantes. Por eso, hoy todos recuerdan a la pequeña Gabriele como la gran diseñadora Coco Chanel. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y Grande, María Montessori Por María Isabel Sánchez Vegara Ilustrado por Raquel Martín María era una niña italiana con ganas de aprender a todas horas. Sus padres pensaban que algún día sería una gran profesora. Pero María pensaba que el colegio era un lugar muy aburrido. Y se inventaba juegos para que aprender fuera más divertido. Acabó la escuela y siguió adelante sin perder un minuto. María era la única chica que iba a clase en su instituto. También fue la primera mujer de Italia que estudió medicina. Quería dar una visión más femenina a aquella disciplina. Sus compañeros pensaban que era raro ir a clase con una señorita. María estudiaba anatomía sola y con una paciencia infinita. Empezó a trabajar en una clínica mental como asistente. Allí vivían muchos niños en un ambiente muy deprimente. María decidió ocuparse ella solita de todos aquellos niños. Le recetó un tratamiento a base de juegos y mucho cariño. Diseñó puzzles y cuentas con los que despertó su curiosidad. Y les invitó a descubrir cada día algo nuevo en total libertad. María decidió abrir un colegio donde aprender de forma sencilla. Allí las mesas eran del tamaño de los niños y también las sillas. Usaba juegos de números y letras para enseñar a contar y a leer. Y se inventaba cuentos increíbles para que fuera más fácil de aprender. María escribió muchos libros sobre su método de enseñanza. Y profesores de todo el mundo la escuchaban con esperanza. Pronto las escuelas de María se multiplicaron por el mundo entero. Hasta en la lejana India los niños aprendían a través del juego. La pequeña María nos ayudó a todos a aprender un poco más y a convertirnos en los mejores adultos que hayan existido jamás. Y colorín colorado, este cuento biografía se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a este canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande Jane Goodall Beatriz Cerochi, María Isabel Sánchez Vegara A la pequeña Jane le encantaban los animales y la naturaleza. Tenía un chimpancé de peluche, al que cuidaba con delicadeza. Cada noche le pedía a su madre la misma lectura. Soñaba con ser Tarzán y vivir sus aventuras. Ahorró todo el dinero que pudo para viajar a África. Y por fin, un día zarpó hacia aquella tierra mágica. Allí conoció a un experto en simios, que buscaba a un explorador dispuesto a viajar a Tanzania y estudiar a los chimpancés mejor. Se mudó a la reserva de Gombe y la recorrió de arriba abajo. Dar con los chimpancés era el primer paso de su nuevo trabajo. Decidió ser muy paciente y quedarse quieta, casi muda, hasta ganarse la confianza de una familia muy peluda. Jane puso nombre a cada chimpancé que estudiaba. Flint, Fifi o Gigi eran algunos de los que más le gustaban. Pronto, vio que los chimpancés se parecían mucho a nosotros. Algunos eran simpáticos y buenos, pero muy grullones otros. También descubrió que los chimpancés creaban herramientas. Con la ayuda de un palito, comían termitas de 30 en 30. La Universidad de Cambridge reconoció su increíble labor y la invitó a doctorarse en Conducta Animal. ¡Todo un honor! Durante 40 años, Jane siguió dedicada a su investigación, pero sabía que muchos animales estaban en peligro de extinción. Abandonó África y recorrió el mundo con una sola meta. Defender a todos los animales que habitan nuestro planeta. Y así, la pequeña Jane nos enseña a ser mucho más humanos, tratando a los animales con cariño y como hermanos. Y colorín colorado, este cuento-biografía se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande Amelia Earhart Por María Isabel Sánchez Vegara Ilustrado por María Diamantes A la pequeña Amelia le gustaba imaginar que batía sus alas y echaba a volar. Un día, su familia le preparó una sorpresa. Fue a ver un espectáculo aéreo que la dejó patitieza. Consiguió subir a un bioplano y al aterrizar le había gustado tanto que ya no quería bajar. Amelia aprendió a volar del derecho y del revés y pronto batió su propio récord subiendo a catorce mil pies. Junto a un mecánico y un piloto cruzó el inmenso mar saludando a delfines y ballenas del tamaño de un pulgar. Divisaron tierra y el mundo se veía pequeñito, pequeñito. Las casas parecían de juguete y las personas muñequitos. Y aunque Amelia no pilotaba el avión al aterrizar se convirtió en toda una atracción. Poco tiempo después repitió el mismo viaje ella solita pero antes fundó un club de noventa y nueve intrépidas señoritas. Decidió dar la vuelta al mundo siguiendo el Ecuador. La acompañaría un experto mecánico armado de valor. Algunos pensaban que aquel viaje era una locura pero Amelia no tenía miedo a vivir mil aventuras. Sobrevolaron la sabana con Amelia siempre al volante. Le saludaban las cebras, las jirafas y algún elefante. Dejando una estela llegaron a la otra punta del mundo. No había quien parara a aquel par de trotamundos. Y Amelia siguió volando repitiendo su consejo. Si quieres hacer algo ¡Hazlo! Verás cómo llegas lejos. Y colorín colorado este cuento biografía se ha terminado. Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande Jane Austen Por María Isabel Sánchez Vegara ilustrado por Katie Wilson La pequeña Jane nació en la campiña inglesa. En su casa eran ocho niños sentados a la mesa. En aquella época las niñas podían decir pocas cosas. Aprendían a coser y a cantar y su vida era un poco sosa. Pero el papá de Jane daba clases en casa como profesor y decidió que sus hijas aprenderían lo mismo que cualquier señor. Jane siempre prefirió un libro a dos muñecas y pasaba horas y horas leyendo en la biblioteca. Un domingo sus primos le ayudaron a montar una función. Para Jane aquello se convirtió en algo más que una afición. Jane empezó a escribir cuentos sobre su mundo más cercano. Por la noche se los leía a sus papás y a sus siete hermanos. Un día en una fiesta conoció a un joven llamado Tom. Se enamoraron el uno del otro mientras hablaban en un rincón. Pero Tom no podía casarse con quien él quisiera y se olvidó de Jane para irse detrás de una rica heredera. Jane decidió escribir una historia parecida pero con un final mejor y de su imaginación brotó Elizabeth y su bonita historia de amor. En sus novelas sus heroínas no se rendían jamás. eran valientes y resueltas como las que más. Por fin apareció su primer libro pero Jane no lo firmó siquiera. Su nombre fue un misterioso secreto y nadie sabía quién era. Escribió cartas poemas y un montón de cuentos y seis novelas preciosas llenas de gracia y talento. Y seguro que la pequeña Jane estaría contenta de saber que sus libros hoy se siguen leyendo tanto como ayer. Y colorín colorado esta biografía cuento se ha terminado. Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y Grande Ada Lovelace por María Isabel Sánchez Vegara Ada tenía una mamá matemática de lo más discreta pero su papá Lord Byron era un gran poeta. Pasaba mucho rato sola mirándose el ombligo una gata llamada Miss Poof era su único amigo. Nunca había visto un avión pero tenía tanta imaginación soñaba con aparatos que volaban en cualquier dirección. Su mamá pensaba que aquellos inventos eran un disparate. era su hija una niña muy lista o estaba loca de remate. Pero Ada también le gustaban los números del cero al cien y las fórmulas matemáticas se le daban muy bien. Tuvo un par de enfermedades de efectos extraños y en la cama se quedó estudiando al menos tres años. Cuando por fin Ada se puso buena y pudo quitarse el pijama se hizo amiga del señor Babash un matemático de mucha fama. El señor Babash había inventado un extraño cacharro. En aquella época una calculadora era un bicho raro. Aquella máquina contaba números delante de un comité sin que nadie en la sala entendiera muy bien cómo ni por qué. Pero Ada pensó que los números podían servir para otras cosas como enviar a las máquinas órdenes muy valiosas. En una hoja de papel escribió una especie de código secreto. Se basaba en números que unidos enviaban mensajes completos. Sin saberlo había inventado el lenguaje que usa cualquier ordenador y no lo hizo unos años antes sino el siglo anterior. Y así fue como la pequeña hada la mayor soñadora se convirtió también en la primera programadora. Y colorín colorado esta biografía cuento se ha terminado y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!